Bueno, tenemos esta terminal de control a una CNC, llegó porque no estaba dando imagen, no estaba encendiendo ni tenía procesamiento. Ya se realizó la reparación en el nivel electrónico, se hicieron el cambio de los componentes que se encontraban dañados y lo que estamos haciendo en ese momento es energizando 24. Entonces acá vemos cómo arranca el sistema y el sistema operativo estamos esperando que caiga como tal la aplicación. Entonces bueno, ahí tenemos que esperar un momento, ya empieza a botear como tal y esperamos que arranque el programa, que se tarda un momentico mientras arranque. Esperamos un momento mientras termina de botear. Bueno, entonces ahí pues ya arranca como tal la aplicación y lo que podemos verificar son algunos de las funciones del teclado que están funcionando correctamente. Entonces como podemos observar al oprimir cada una de ellas, ahí se va desplazando como tal en el menú de la aplicación. Entonces de igual manera pues lo que vamos a hacer, bueno acá nos está generando como tal una falla frente que no tenemos conectado pues como tal la máquina. Entonces lo que vamos a hacer es enviarlo a sitio para que terminen de realizar las pruebas y verifiquen que está funcionando correctamente.